Son cinco temas los que vamos a tratar, seis, uno más. Quiero empezar por hacer de su conocimiento que hace un momento acabo de tomar la protesta como nuevo responsable de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al licenciado Arturo Álvarez Angli, que ha sido diputado local en varias ocasiones y recientemente diputado federal y se incorpora con nosotros al gabinete. Quiero expresarle a Arturo Álvarez Angli, pues mi deseo de que le vaya muy bien, sé de su experiencia, sé de su compromiso con Guerrero y estoy convencido que lo va a hacer bien. Eres bienvenido, Arturo, con el afecto que tenemos y te deseamos mucho éxito en tu nueva encomienda. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Quiero también cederle el uso de la palabra como segundo punto al Secretario de Turismo para que nos dé los números con los que estamos cerrando la Semana Santa. La Semana Santa, que es un tema de lo más importante para nosotros. Un accidente hace un momento, hace un tiempo en Taxco. Hemos dado instrucciones, no tenemos reportes de personas fallecidas. Es un camión que se fue a una barranca. No tenemos reporte de personas fallecidas. He dado instrucciones al Secretario de Seguridad, al Secretario de Protección Civil, que si es necesario se trasladen en este momento a Taxco, junto con el Secretario de Salud, para que puedan ellos ayudar en todo lo que sea necesario a las personas que sufrieron el percance en un lugar cercano a las grutas de Cacahuamilpa, en el municipio de Pilcaya. De tal manera que… ¿De dónde son ellos los que venían? Venían de la Ciudad de México. ¿A las grutas venían? A las grutas. ¿No tenemos fallecidos? Tenemos cinco personas lesionadas, la verdad, 15 policontundidos, y tres más sin ninguna lesionación. Van a estar pendientes si hay necesidad. Ahí está el helicóptero, váyanse para allá para ayudar. Gusto en saludarles. Finalmente queremos agradecerles mucho el que nos hayan acompañado esta tarde a esta reunión, especialmente a los representantes de los medios que nos acompañan de Acapulco, y por supuesto también a los de Chilpancingo. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Damos por concluido este encuentro, que estén ustedes muy bien. Muchas gracias.